Música Intenta que está por delante mía Que antes te he sacado 30 segundos Cuidado con la tronchición entre grava y hasta el coche Con la mierda que hoy se que lleva La primera tigana Música Música Iba Para reventarme todo el coche Música 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 Vale, 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 buena carrera, a dos segundos, está bien, está bien, ya me ve por el retroviso. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Creo que hemos bajado el tiempo. que pena. ya ha acabado. ya ha acabado el tiempo.